No la encuentro hace rato Ay Dios mío, qué tentación Pero qué cosa grande, Señor Mírame, Señor, qué tentación Qué cosa grande, mi vida Qué cosa grande, mi vida Doname, Padre ¿Y por qué te va a perdonar? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Pero qué pasa, madre ¿Qué te va a perdonar? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Pero qué pasa, madre Ay, estoy cansado, estaba buscando esa dirección Y no la encuentro Hermano, ven ¿Quién está por ahí? Una monjita, mi amor ¿Qué monja? La monja Mariana ¿La monja Mariana? Sí, amigo, ¿qué necesita? Estoy buscando una dirección y no la encuentro No la encuentro hace rato Ay Dios mío, qué tentación No la encuentro hace rato Ay Dios mío, qué tentación Señor, qué cosa tan grande Qué cruz estoy cargando yo, Señor ¿Qué está orando o qué? Sí, mi amor ¿Qué está orando o qué? Sí, mi amor Estoy orando Pero qué cosa grande, Señor Ilumíname, Señor Qué tentación Pero qué cosa grande, Señor Qué tentación Tan grande Que paz Qué tentación ¿Qué paz Qué paz Sí, mi amor Dios mío, qué cosa grande, mi vida Qué cosa grande, mi vida ¿Pero qué es lo que está grande? Dios mío, por Dios Perdóname, Padre ¿Y por qué te va a perdonar? El nombre del Padre, el Espíritu Santo ¿Pero qué pasa, madre? ¿Qué te va a perdonar? El nombre del Padre, el Espíritu Santo ¿Pero qué pasa, madre? ¡Jesucristo, te quiero, nene! Sí, qué cosa grande, Dios mío Pero qué es lo que está grande ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dos mío! ¡Qué cosa grande, Padre! ¡Ay, Dios mío! Pero qué, lo entiendo ¡Qué cargamos! ¡Estoy pagando, Señor! ¡Ay, Padre! ¡Qué cargamos! ¡Ay, Padre! ¡Qué cargamos! ¡Qué cargamos! ¡Qué cargamos! Pero qué cargamos, monja Explíqueme, ¿qué pasa? ¿Tiene algún problema? ¡Ay, nada, mi amor! ¡Nada! ¡Ay, que esa cruz está muy grande! ¡Ay, que esa cruz está muy grande! ¡Gual! ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¿Tiene algún problema, monja? ¡No, mi amor, que eso está muy grande! ¡Qué cruz tan grande! ¡Ah, el bastón! ¡Ay, mi amor, que eso está muy grande! ¡Qué cruz tan grande! ¡Ah, el bastón está grande! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tentación! ¡Quítame esto! Pero qué tentación usted está hablando ¡Qué cosa grande! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tentación! ¿Dónde la tengo? ¡No, mi amor, no! ¡No, si no es lo grande que estás a cruz, Dios mío! ¡Ah, tiene un... ¡No es lo grande que estás a cruz, Dios mío! ¡Ah, tiene un... ¡Ah, cruz grande usted! Sí, sí, sí... ¿Sí? Sí, la estoy viendo en estos momentos... ¿Sí? Sí, la estoy viendo en estos momentos... ¡Es muy grande! ¡Qué tentación se ve grande! ¡Es muy grande! ¡Qué tentación se ve grande! ¡Es muy grande! ¡Cruz! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, por Dios, Padre! Yo voy a seguir mi camino, porque ya siento que es como otra cosa, ¿sí? ¡No, no, no! ¡Qué, Dios mío! ¡Hablamos, monjita, hablamos! ¡Qué! ¡Hablamos! ¡Ay, Dios mío, Dios mío!